¿A qué se enfrenta la U en este primer partido por Copa Libertadores? Así que quédate a acompañarme hasta el final porque en este video voy a estar haciendo el análisis de la previa entre Universitario de Deportes, Liga de Quito para saber cómo llegan los equipos, cómo juega el rival, fortalezas, datos de rendimiento que te voy a estar compartiendo y también mi opinión acerca de las expectativas de este primer partido por Copa Libertadores en el Estadio Monumental. Los rivales de la U en este grupo D que le toca compartir y toca competir junto con Liga de Quito, con Juniors, con Botafogo, el temible Botafogo, suenan como retos muy duros, muy complicados para un equipo que todavía no convence con su idea o con su propuesta de juego. El conjunto de Fabián Busto si bien mantiene la misma base que temporadas anteriores, que los jugadores ya se conocen y podríamos decir que mantiene cierta soledad defensiva porque en estos ocho partidos que viene disputando por la Liga Local solamente le han podido convertir dos goles, pero bueno, todavía falta mucho trabajo como para decir que Universitario es un equipo que está jugando bien en toda la fase de su juego, es decir, en ataque, en defensa, en las transiciones, para poder soñar con clasificar a unos octavos de final. Analizando el primer rival que va a enfrentar la U, ya conocemos de los buenos proyectos de algunos clubes ecuatorianos que hacen un poco reflexionar acerca de estos logros conseguidos, sobre todo en Copa Sudamericana. Los salvos son el equipo campeón de la Copa Libertadores en 2008, campeón de la Sudamericana en 2023 y también que se coronó campeón en el torneo local en el mismo año y por la recopa al Flu no le fue nada fácil ganarle a este equipo que lo termina ganando casi al final del partido. Además que son equipos de perfiles muy físicos, técnicos, rápidos, veloces, que siguen modelos europeos y que les permite afrontar varias competencias, varios torneos a la vez. En la tabla de posiciones de la Liga Prom, el EU se encuentra en la cuarta posición con cuatro partidos jugados, la mitad hasta ahora que Universitario de Deportes que ya van por su novena fecha, con tres partidos ganados, uno de ellos con una goleada 5 a 0 y una derrota en el Clásico contra Ocas, pero que tienen 11 goles a favor y 4 en contra, con un jugador figura como el paraguayo Alex Arce, de perfil de un técnico muy táctico con 7 goles a favor y también con 7 jugadores de ellos en la selección ecuatoriana. Y por su parte Universitario ya ha jugado 8 fechas, van por la novena, como punteros de campeonato con 6 partidos ganados, 2 empatados y que se mantienen invictos hasta el momento, con 13 goles a favor y 2 en contra. ¿Y esto qué nos dice? Que si bien el EU tiene menos partidos jugados, tiene más goles a favor, pero que también le están convirtiendo goles. A diferencia del conjunto peruano, que si bien tienen casi la misma igualdad en cantidad de goles, no le están convirtiendo tantos goles en contra, solamente dos de ellos en 8 partidos jugados. Con 9 jugadores en la selección, entre ellos Aldo Corzo, Andi Polo, el Oreja Flores, que tienen este ritmo y este roce internacional. Y si nos vamos a lo que es el ranking de clubes de la Comebol en este 2024, donde se toman en cuenta actuaciones históricas, tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana, y la performance de los últimos campeonatos, es el equipo ecuatoriano el que se encuentra muy por encima en el puesto número 13 del ranking, y los cremas se ubican en el puesto 42, con una diferencia bastante notoria. En cuanto al historial de enfrentamientos entre sí, por la fase de grupos en la Copa Libertadores, bueno, vemos que tienen enfrentamientos muy antiguos, pero vamos a tomar estos dos últimos de 2006, porque quizás son los más próximos, donde se enfrentaron dos veces, fueron dos victorias para el equipo o algo, así que vamos a ver si la U se mantiene así o rompe con esta mala racha. ¿Cómo fue el rival? Bueno, ahora vamos a estar analizando algunas situaciones, algunas jugadas, datos de rendimiento, para más o menos tener una idea de lo que le espera la U en este primer partido. Tienen como técnico al español Josep Alcácer, un técnico joven, cuya idea de juego tiene que ver con la posesión del balón, de ser dominantes en el campo, como obviamente todo español, de mantener el equipo corto, compacto, con salida ordenada desde el fondo, equilibrado, con solidez defensiva, presión tras pérdida, y también de apostar por los jóvenes del fútbol local. De hecho, si vamos a los números de su actuación en la Copa Sudamericana, y comparándolo con el Fluminense campeón de la Libertadores, fue un equipo de más del 50% de posesión promedio del balón, el Flú tuvo el 59%, con mayor secuencia de pases en la construcción del ataque que de apostar por este juego largo, este juego directo, y no tan distante al Flú en cuanto a la intensidad de la presión defensiva, con 10.8 pases permitidos al rival por cada acción defensiva, con los 9.6 del Fluminense, y con recuperaciones altas del balón. El sistema que más utiliza la Liga de Quito es el 4-2-3-1 en ataque posicional, y el 4-4-2 mucho más defensivo, pero como ya vimos, esto no es fijo, es flexible, esto se va modificando de acuerdo a qué fase te encontrán, ya sea en ataque, en defensa, a qué altura del campo, y también en las circunstancias del partido. Pero bueno, lo fijo es que en el fondo son cuatro defensas. Y Universitario Deporte es el sistema que mantiene de la era de Fossati, es el 3-5-2 en ataque, y el 5-3-2 en defensa. Según el sitio Sofascore, que es el sitio donde yo generalmente visualizo datos de rendimiento del equipo, de los jugadores, muestra el mapa de la posición media de los jugadores en el campo, que es lo que más nos interesa, donde marca los pases, si es un equipo compacto, si juega en largo, cómo se mueven los jugadores, las posiciones que ocupan. Bueno, LDU, se puede ver esta línea de 4 en el fondo, bien abiertos, y de mitad de cancha hacia adelante, se ve que es un equipo muy compacto, combinativo, como justamente lo que propone el técnico, donde sus extremos ocupan posiciones más interiores, pero que por momentos juegan bien amplios con sus dos delanteros. Y por su parte, el equipo de Fabián Bustos está clarísimo, como es un equipo de propuesta bien ofensiva, con esta línea de tres defensas, un ancla, en este caso Ureña, los dos carrileros, Polo y Porto Carrero, que son jugadores muy rápidos, muy veloces, armando este frente, este bloque ofensivo, ocupando todos los carriles, llegando con 5, con 6 jugadores al área, siendo un equipo bien amplio, profundo, y con el 50% de juegos largos en juego directo. Ahora la U va a tener que tener mucho cuidado en las transiciones, porque LDU pone mucha gente en el medio campo, y si bien Ureña es muy buena en las recuperaciones, pero los ecuatorianos son muy rápidos, son muy veloces, de transiciones rápidas, así que va a necesitar la ayuda de todo el equipo para poder recuperar en ese bloque medio. Partido frente a Cumbaya, que lo ganó de visita por uno a tres, se puede ver estas salidas organizadas del fondo, con esta línea de cuatro, controlando la posesión con laterales cercanos a los centrales, y los medios centros también cercanos para hacer una opción de pase, y ubicándose de manera escalonada. Circulando el balón de un lado para el otro, atrayendo al rival, para poder construir el juego por fuera, recibir y progresar a campo rival. Combinando con toques rápidos, atacando los intervalos entre las defensas, y los dos delanteros en el área, con siete toques antes que termine la jugada en gol. De hecho, en la Copa Sudamericana 2023, que es el coronó campeón, los sectores donde más pases realizaban, era en esta zona media y por las bandas. En ataques son también de ampliar bien la cancha, fijando los laterales para abrir la defensa, atacar los espacios intermedios entre lateral y central, ya sea para centrar o para penetrar el área, sumando mucha gente en el ataque, y también jugadores para la segunda oleada, para el remate o la recuperación en bloque alto, ocupando todos los carriles del campo. En su último partido, frente a Inbambura, tuvo el 42% de centros completados, aprovechando también el buen juego aéreo de su delantero, el paraguayo Alex Arce, que si revisamos su perfil, es un jugador muy técnico, táctico, bien posicionado, ubicado, con olfato de gol, siete goles en estos cuatro partidos, y tres de ellos de cabeza. En esta otra jugada, cómo buscan ampliar la cancha, con Estupiñán, Alvarado, por este otro sector, es el Kipiobi, con todo el campo de frente, recibiendo totalmente solo, para hacer la diagonal, que decide después abrir el juego, jugar con Estupiñán, para que este dé la asistencia Arce, que después termina finalizando en gol. Y hago este video, hincha de la U, que si querés ver más videos, con análisis tácticos, datos, estadísticas, de tu equipo favorito, en este camino rumbo a la Copa de Libertadores, suscríbete al canal, unite a las represías, porque voy a estar subiendo, muchos más videos. Así que animate, y sé parte de esta comunidad futbolera. También cuentan con este recurso, del pase largo, el pase directo, al espacio, buscando ganar la espalda de lateral, aprovechando obviamente, las características físicas, de los jugadores que tienen. En este caso, Alzu Garay, lanzando el centro, que si bien no llega a Arce, pero la jugada continúa, y el paraguayo, tiene este gran olfato de gol. En cuanto a las transiciones, es un equipo que trabaja, que busca ser intenso en la presión, en la recuperación, estar bien posicionado defensivamente, para recuperar en bloque alto, y finalizar la jugada. En este caso, con un centro al área, que termina en gol. Y en su estructura defensiva, se replegan en este 4-4-2, tratando de ser un equipo bien corto, bien compacto, pero que también sufre bastante, en las transiciones. Por ejemplo, en este partido contra Macará, en salidas del fondo, donde el arquero verticaliza por el centro, que no logra controlar bien, su medio centro, en el momento de girar, para buscar su perfil, pierde la pelota ante la presión rival, que encuentra una defensa totalmente abierta, porque obviamente está en una fase ofensiva, y no le da tiempo de poder replegarse. Y que a Domínguez, no le queda otra que provocar la falta, provocar el penal, que después termina en gol. Y hay algo que hay que prestar atención, en este equipo, que son las situaciones, o las jugadas, a balón parado, donde la trabaja muy bien, y que tiene varios goles. Por ejemplo, en este partido, en este clásico, que pierde con Aukas, por 1 a 2, en un saque de esquina, que Arce viene desde atrás, tapado por un compañero, en una defensa mixta, que hace al rival, en zona y hombre a hombre, pero que lo encuentra totalmente solo, para poder conectar el cabezazo a la red. Que son jugadas que se repiten, que vienen llegando desde atrás, logrando ganar el duelo, y conectar el cabezazo a la red. Y en cuanto al estilo, y al modelo de juego, de Universitario Deportes, en mi canal tengo varios videos, donde analizo o hablo de ello. Así que después de ver este video, pásate al check-up. En mi opinión, va a ser un partido complicadísimo para la U, donde va a estar enfrentando, a un equipo campeón, no solamente en su liga local, sino también a nivel internacional, que sabe jugar estos partidos, que haya enfrentado equipos grandes de Sudamérica, que tiene jugadores muy verticales, rápidos, veloces, por lo que obviamente, no va a ser nada fácil para los peruanos, más saliendo la actualidad de estos, por torneos internacionales. En los papeles, el EDU es el favorito, pero bueno, el conjunto crema, lo va a recibir en su casa, en un gran estadio, y que hasta el momento, no sabe lo que es perder. Pero bueno, esto es fútbol, todo puede pasar, cuando la pelota empiece a rodar, será otra la historia, pero si hay algo claro, que el objetivo va a ser, por lo menos, mantener el arco en cero, aprovechar al máximo la pelota parada, y las pocas oportunidades que tenga. Y este ha sido mi análisis de la previa, entre el Universitario Deportes, Liga de Quito, en esta fase de grupos de la Copa Libertadores, pero me encantaría saber tu opinión, que me dejes aquí abajo en los comentarios, si crees que el conjunto crema, tiene alguna chance, de poder ganar este partido, en su casa y con su gente. Y no te olvides de dejarme tu manita arriba, suscribirte al canal, unirte a los me aprecias, porque es la manera que tienes de apoyarme, para seguir creando más contenido como este. Y también te invito a seguir viendo más videos en mi canal. Chau, chau.